Creo Señor fiememente, que de tu pródiga mente, todo este mundo nació Que de tu mano de artista, de mi torpe y tipista, la belleza floreció Las estrellas y la luna, las casitas y las donas, los vaquitos navegando por el río, rumbo al mar Los limes son cafetales, los blancos algodonales y los bosques mutilados por el ancha criminal Pero los limes son cafetales, los blancos algodonales y los bosques mutilados por el ancha criminal Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañí y armador Creo en vos, otro flor del pensamiento, de la música y del viento, de la paz y del amor Yo creo vos, Cristo obrero, lo de luz y verdadero, unigénito de Dios Que para salvar al mundo, en el viento, linda y puro, de María se encarnó Creo que fuiste golpeado, con escarnió, torturado, de las nubas, tirizando, siendo un tilato, frescor De ropa en los peyalistas, muy entero y desalmado, el amando se las manos, quiso borrar el error Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañí y armador Creo en vos, otro flor del pensamiento, de la música y del viento, de la paz y del amor Yo creo vos, compañero, Cristo malo, Cristo obrero, de la muerte vencedor No es un sacrificio intenso, es que entre este nombre nuevo, para la liberación Porque estás resucitando, en cada brazo que se alza, para defender al pueblo del dominio explotador Porque estás vivo en el rancho, en la fábrica, la escuela Creo en tu lucha sin tregua, creo en tu resurrección Porque estás vivo en el rancho, en la fábrica, la escuela Creo en tu lucha sin tregua, creo en tu resurrección Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañí y armador Creo en vos, otro flor del pensamiento, de la música y del viento, de la paz y del amor Creo en vos, otro flor del pensamiento, de la música y del amor